¡Bienvenidos al pueblo Villasquirol! En un día como otro cualquiera, un grupo de superhéroes se reunieron en un parque después de mucho tiempo sin verte. Catwoman, Spider-Man, Wonder Woman y Super Man. ¡Hul! ¡Hombre, Hul! ¿Qué tal? ¡Ay, hola, Hul! ¡Se coge verde! ¡Iron Man! ¡Hola! ¡Madre mía, cuánto tiempo es! ¡Bien! ¡Ah, y nuestra princesa! ¡Princesa! Es que estamos aquí, nos divertimos con ella, ¿no? Sí, ya que estamos a jugar un poco de tiempo juntos. ¡Vamos! Mientras jugaban, nuestros superhéroes no se imaginaban lo que estaba a punto de suceder. ¡Chicos, chicos! ¡Venid todos! ¡Mirad un palo! ¡Aquí hay un palo! ¡A ver, a ver! ¡Hala! ¡Qué fuerte! ¡No lo había visto así! ¡No, eh! ¡No, eh! ¡Dos caras! ¡Papá! que lo digas princesa vamos a buscar Ah, mirad, no que está saliendo por la tele. ¿Qué? ¿Qué pasa? Buenos días, Abías Quirol. Soy Oscar Matías. Les informo del terrible secuestro que acaba de suceder. La princesa ha sido raptada. El principal sospechoso es Oscar. No tenemos ni idea de dónde puede estar. Conectamos con el enviado especial. Estamos ocupándonos del caso. Tenemos el mejor y más competente grupo de superhéroes. Así que tranquilos, rescataremos a nuestra princesa. Buscando a la princesa. Buscando a la princesa. Uy, ¿quién hace más bueno? ¿Lo probamos, princesa? Vamos a probarlo. Uy, que me quema. Ay, qué frío está de repente. Ay, qué frío. ¿Está bueno? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? De hecho yo, ¿eh? Está bien. ¿O no? Bueno. Bueno. No pasa nada. No lo voy a hacer. Superhéroes en acción. ¡No! ¡El rescate de la princesa! ¡Ay, Dios! ¡Qué daño! Pero no podemos ir todos juntos. Sería una locura. Estoy tranquila. Que ya me encargo yo. No, estoy grabando. No, estoy grabando. No, no. No sé. Mide el mal. No, estoy grabando. Estoy grabando justo. Estoy grabando justo. Estoy grabando justo. Nunca lo conseguí. Nunca lo conseguí. La princesa es mía. Mua ha ha